hola amigos de locos por el cara audio les voy a enseñar el sistema de sonido con el que cuenta este forfocus 2009 el auto pertenece al club lunatics vean le montaron tres subwoofers de la marca mexicana hauler esta es una marca mexicana que lleva unos 34 años vendiéndose en méxico aquí se alcanzan a ver los bajitos de 8 pulgadas el panel del taller instalador que es fanatic card ellos están por padierna ahí muy cerca de lo que es six flags aquí está el amplificador que alimenta los los tres subwoofers que es de dos canales y lo tienen trabajando a punto 75 ohms este es un restaurador de bajas frecuencias también de esta marca mexicana y este amplificador de cuatro canales es el que se carga de alimentar las bocinas de medios y twitter me dice el propietario que en la noche estuvieron trabajando este panel ahí en el taller lo trabajaron ya a altas horas de la noche para poder participar en este car show de hecho como que si le gustó la marca hauler al propietario porque anteriormente traía un honda y ese también traía sus subwoofers de la misma marca pero en una caja acústica como que más SPL era más como que de SPL callejero este ya tiene más cosmética todavía le falta un poquito de trabajo en los costados de la cajuela pero en general este panel luce bastante bien y cabe mencionar que este for focus también se estuvo exhibiendo el fin de semana pasado en el valle del venado en la exhibición de puro for focus que hubo ahí es un modelo 2009 del club lunatics a este club también ya le hicimos un videito del año pasado aquí está el nombre del club van a disculpar que se ve por ahí un poquito de polvo pero el lugar aunque tiene pasto está muy seco todavía todo y si se mete un poquito del polvo y ahora si vamos a decirle al propietario que presenta un poquito el sistema de cara audio para poderlo escuchar la ventaja de repente de meter tres pequeños subwoofers es que se presta para un diseño diferente ya la mayoría de las veces estamos acostumbrados al par de subwoofers y ya con la tercia pues el diseño puede ser más creativo ahí en la descripción del video les vamos a dejar la información del taller que realizó la instalación y de los distribuidores en México de la marca Howler por si les interesa contactarlos ahí les vamos a dejar esa información y ya está detalles y ya estátando la información bien Gracias por ver el video.